Y comienzan en Doha, en la capital de Qatar, las negociaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes. Se pone en marcha un proceso histórico que busca poner fin a casi dos décadas de guerra. El gobierno afgano y los talibanes inician este sábado unas históricas negociaciones de paz que se prevén largas y laboriosas a causa de las profundas diferencias que existen entre ambos bandos. Al acto inaugural han asistido Abdullah Abdullah, presidente del Alto Consejo Nacional de Reconciliación, importantes líderes talibanes y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Hemos venido a este país para lograr una paz digna y duradera, ha dicho Abdullah, quien ha reclamado que se declare un alto el fuego humanitario lo antes posible. El jefe político de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, ha reiterado la demanda de un sistema islámico en Afganistán. Por vía telemática, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha deseado que el comienzo de las conversaciones sea el inicio de un nuevo capítulo más pacífico y tan necesario para el país. Las negociaciones se han retrasado seis meses por los desacuerdos entre el gobierno afgano y los rebeldes sobre el intercambio de prisioneros. Según el pacto firmado en febrero por los talibanes y Estados Unidos, Kabul debía liberar a 5.000 combatientes, mientras que los insurgentes harían lo propio con un millar de efectivos afganos. Pero el gobierno se mostró reticente a poner en libertad al último grupo de 400 talibanes, a los que consideraba especialmente peligrosos, y que finalmente escárceló a principios de mes a excepción de un reducido número no precisado. Gracias. 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 Gracias.